hola qué tal cómo están sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a un vídeo más de este canal de convocatorias méxico les traigo información de suma importancia y de primera mano de última hora amigos adultos mayores cambio en los pagos para el mes de julio así es presta atención que seré lo más específico posible para ti que me escuchas ya es oficial se vienen cambios para todos los beneficiarios en julio esto es lo que debes de hacer amigos pensionados adultos mayores esta información es de muchísima importancia para todos los adultos mayores que cuentan con el apoyo del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores pues se confirma que a partir del mes de julio todos los pensionados recibirán su pago solamente en la tarjeta del banco del bienestar así que si tú deseas saber más en cuanto a esto presta atención y toma notita como ya sabemos la secretaría del bienestar ha realizado distintos tipos de operativos para que adultos mayores que cuentan con el apoyo del programa pensión bienestar realicen su trámite de mucha importancia como lo es el cambio de tarjeta pero es muy importante realizar este trámite la respuesta es que sí pues dentro de algunos meses las tarjetas del bienestar serán el único método el único medio por el cual ustedes van a poder cobrar si es el base del único medio para que ustedes cobren adultos mayores afiliados al programa de la pensión bienestar y recibirán sus pagos en esa tarjeta solamente si así que se les invita rápidamente a todos durante el transcurso de mayo a proceder con este cambio esta información es de mucha importancia ya que se hace oficial que a partir del mes de julio sólo se realizarán los depósitos de los apoyos en las tarjetas del banco del bienestar así que si cuentas con una tarjeta de algún banco privado te recomendamos acudir lo más rápido posible esto solamente aplica para los adultos mayores que reciben la pensión bienestar porque los que reciben la pensión IMSS la pensioniste ellos siguen cobrando actualmente van a seguir cobrando su pensión del IMSS y del mismo tarjeta que actualmente tienen pero si tienes una tarjeta con la cual cobras tu pensión del bienestar y no es la tarjeta del bienestar también realiza este cambio la diferencia es que tu pensión del bienestar te va a llegar a tu tarjeta del banco del bienestar y tus otras pensiones ya sea IMSS oíste la vas a seguir recibiendo en la tarjeta que actualmente tenías la de un banco privado ajeno al banco del bienestar sí así que es muy importante que ustedes presten mucha atención a esta información también hay que acudir con su identificación oficial vigente puede ser credencial de lector pasaporte cartilla cédula profesional credencial del INAPAM o carta de identidad acto de nacimiento elegible CURP comprobante de domicilio no mayor a seis meses teléfono de contacto es importantísimo que registren un número de celular amigos es preferible que un número de celular sí así que amigos adultos mayores pensionados deben de acudir lo más rápido posible recuerden que tienen hasta el 31 de mayo para realizar este cambio sí por su atención muchísimas gracias y los veo en el siguiente audio vídeo